¿Qué recurso analítico es el más adecuado para ver los partidos y el sistema de partidos en Colombia? Buenos días. En primer lugar quisiera llamar la atención sobre un elemento. ¿Qué recurso analítico es el más adecuado para ver los partidos y el sistema de partidos en Colombia? Yo recomendaría el capítulo 4 de Giovanni Sartori, Los partidos por dentro. ¿Por qué en Colombia la principal característica de los partidos es el fraccionalismo y el familismo? Las fracciones se comportan en las regiones como partidos. El sistema de partidos en Colombia adicionalmente tiene un problema y es que tiene fuertes líneas de exclusión. Mujeres y jóvenes están excluidos explícitamente de los partidos y del sistema de partidos. Eso significa que las tendencias de la participación y representación en Colombia, que logran aglutinar los partidos políticos, tienen incorporadas unas líneas de exclusión muy fuertes. De tal manera que hay que trascender a los partidos desde el movimiento social, desde la iniciativa ciudadana, como se puede presionar a los partidos y al sistema de partidos para moverlas cerca de sus líneas de exclusión. Vale decir, para generar procesos de inclusión de jóvenes y mujeres. Ese es un elemento que permite ver cómo el modelo de representación que tenemos los partidos juegan un papel de distorsión de la representación al incorporar líneas de exclusión. En segundo lugar, los partidos se comportan como sistemas políticos en miniatura, a su interior. Esto es estructura de relaciones de poder. Esa estructuración de relaciones de poder al interior de los partidos genera congelación de la participación. En realidad, a los líderes de partidos les interesa más la construcción de redes clientelares, subordinadas, fácilmente movilizadas, que generar espacios de deliberación y críticos. Y esa es una de las grandes dificultades con los jóvenes. El voto joven es un voto crítico, analítico, independientemente del escrato socioeconómico, del nivel de escolaridad. Los jóvenes tienden a formularse preguntas sobre por qué. Y a los líderes políticos les molestan las preguntas de por qué ellos son los líderes y por qué no hay líneas de promoción de liderazgo al interior de los partidos. En ese contexto, recomendaría preocuparse por estructurar agendas de jóvenes y agendas de mujeres que permitan superar las barreras que implican, de hecho, no es normativa, no es formal, no es legal, son barreras fácticas, de hecho, impuestas por los líderes de los partidos. Esa sería la reflexión que les dejaría en relación con partidos, sistemas de partidos e inclusión de los jóvenes. Una tendencia en el sistema de partidos colombianos es que el sistema de partidos se viene encogiendo. Esto es, cada vez vamos a tener un menor número de partidos. Es decir, en el 2014 tenemos un umbral del 3%. Puedo asegurarles que entre el 2012 y el 2014 va a salir una nueva reforma política que va a subir el umbral al 4%. Eso significa que toda la competencia política va a pasar por los partidos y por el sistema de partidos. Eso valoriza el sistema de partidos y valoriza los partidos. Los líderes políticos ya lo detectaron y, en consecuencia, se concentra una disputa en el gobierno de los partidos. Los jóvenes no pueden equivocarse. Pelear su inclusión debe considerar que los partidos no adoptan las estrategias que más le convienen al partido, sino las estrategias que le imponen las fracciones y los sectores que gobiernan y controlan al partido. Vale decir, es necesario presionar a los partidos para que se construya gobierno de los partidos en lo territorial, porque es ese gobierno de partido el que va a definir las líneas de inclusión y de exclusión en la dimensión regional. Y en la dimensión nacional, las fracciones que gobiernan los partidos van a seguir imponiendo las estrategias que más le convienen a esas fracciones, en detrimento con frecuencia de las políticas que más le convienen a los partidos globalmente considerados.